Les deseo un día lleno de alegrías y sorpresas agradables en su vida. ¿Qué dice el tarot para tu signo esta de hoy, 8 de agosto de 2020? Aries. Hoy, confiada Aries, puedes descubrir que una persona que se hacía pasar por amiga y a quien contabas todos tus secretos a diario, incluso los más íntimos, se ha estado acercando a ti solo por interés. Se trata de alguien que te tiene envidia por la gente con quien te relacionas y se ha estado aprovechando de ti en este sentido, pero no comparte contigo nada ni te tiene afecto siquiera. Es duro saber la verdad, pero peor es vivir engañada. Aprende a diferenciar a los verdaderos amigos, nativa de Aries, y te ahorrarás malos tragos a diario. Ahora lo que te conviene es animarte y para ello nada mejor que quedar hoy con los amigos. Entre ellos hay alguien muy interesante que te está tirando los trastos, aunque tú no pareces haber reparado en ello. Amor. Siempre hay tiempo para el amor y las buenas sensaciones que se generan cuando hay una persona que de verdad te quiere cerca. Estás con ese alguien especial que siempre has deseado, no dejes escapar lo que tienes. Es momento de disfrutarlo sin demasiados dolores de cabeza, solo pensando en el momento presente. Dinero y trabajo. Tu empleo se transforma por completo, acabas teniendo una especie de sexto sentido que puede ir llegando a medida que notas que todo cambia a tu alrededor. Has estado consiguiendo lo que merecías y hasta este momento no te has dado cuenta de la suerte que tienes, hoy es un buen momento para agradecerlo todo. Salud. Podrás tener todo lo que desees y eso animará tu forma de pensar. Te sentirás como si realmente estuvieras en condiciones de cualquier cosa. Es un momento oportuno para cuidar tu cuerpo, pero especialmente tu mente. Los buenos pensamientos son los que acabarán atrayendo todo lo que quieras y quizás un poco más. Tauro. Aprovecha bien este fin de semana, atareada Tauro, y además de divertirte con tu gente, ordena tus cosas, también tus pensamientos y tus prioridades. Las presiones a diario en el ámbito laboral han hecho mella en tu estado de ánimo y hoy has de hacer lo posible por aliviar esta tensión y recuperar tu creatividad, que se ve afectada seriamente por ello. Poner en orden tus cosas te ayudará a reflexionar y ver dónde está la salida. Si hoy te llama alguien con intención de contarte un problema, aplaza el encuentro un par de días, nativa de Tauro. Ahora cargar también con problemas ajenos no haría más que empeorar las cosas. En el amor, si estás por alguien que no te lo está poniendo fácil, no dejes de luchar a diario por lo que quieres, porque él en el fondo te corresponde. Amor. Tienes el corazón dividido entre lo que siempre has querido y lo que siempre has tenido. Así lo verás, el universo no te habrá dado lo que esperas o eso es lo que pensarás, aunque estarás en el buen camino y obtendrás todos tus deseos en un tiempo récord. Eres afortunado en todos los aspectos de tu día a día. Dinero y trabajo. Tu empresa se verá beneficiada en diversos parámetros que están buscando salir. Hoy puedes ver una oferta inesperada que cubra un puesto al que aspires. Te sentirás como si te estuvieran traicionando, pero en realidad estarás sacando las cosas de quicio sin que nadie haya dicho nada para que así sea. Salud. La comida es siempre un poco más ligera en verano. No te costará tanto empezar a cuidarte con los ingredientes necesarios para hacerlo. Obtendrás un sinfín de buenas sensaciones con la ayuda de los sabores que las verduras y las frutas proporcionan. Es cuestión de ver un poco más allá de lo convencional y abrir tu paladar a nuevos estímulos. Géminis. No te atormentes más, luchadora Géminis. Hoy abre bien los ojos y date cuenta de que a diario tienes en tus manos todas las posibilidades para hallar la felicidad que ahora estás echando de menos. No te quedes esperando que vengas sola, actúa. No pierdas ni un instante más en lamentarte, lánzate en su busca. Reflexiona y decide sobre aquello con lo que no te encuentras cómoda en tu vida y también sobre lo que crees que podría cambiar tu existencia. Hoy queda con esa persona que lleva tiempo pidiendo verte, nativa de Géminis. Te dirá ciertas cosas que pueden beneficiarte mucho a diario. En el terreno sentimental, es momento de cerrar puertas y de dejar atrás todo lo que no te hace feliz. Hay alguien esperando que puede conseguir que olvides todo el pasado. Le tienes ahora muy cerca. Amor. En el amor sueles ser demasiado confiado. No es cuestión de que todo el mundo te esté engañando, pero debes ser consciente de lo que supone tenerlo todo controlado. Los mensajes y las citas deben ir en una sola dirección y no buscar alternativas o esperar encontrarte con algo que realmente no terminará de gustarte. Dinero y trabajo. Tienes un trabajo que es mejor de lo que piensas, aunque necesitas creerlo un poco más. Podrías establecer ciertos momentos de pasión que se convertirán en épicos. Cuando defiendes con uñas y dientes aquello que necesitas todo es mucho más sencillo. Tu empresa te necesita más que nunca. Salud. La forma de cuidar tu salud puede llegar a ser especialmente vinculante para poder afrontar un futuro lleno de esperanza. Debes ser consciente de lo que supone prevenir. Si evitas ciertos riesgos todo será mucho más sencillo. En el momento en que llegue algún síntoma inesperado será porque no has podido hacer nada y no porque no hayas intentado hacerlo. Cáncer. Los días de fiesta es lo que tienen, nativa de cáncer, que hay muchas horas para pasar con la gente querida y no siempre los temas que se abordan son los más agradables precisamente. Hoy te puedes encontrar en esta tesitura. Te tocará limar asperezas con diversos miembros de tu familia que están rebotados por un tema que afecta a todos a diario. Mantén la calma y no te dejes llevar tú también por el ambiente tenso. También una amiga puede hacerte una crítica que no te va a sentar nada bien porque tú seguramente piensas todo lo contrario. Si lo tienes claro no le des la razón sólo por complacerla, dócil cáncer. Haz valer tu opinión. Y en el amor, ten un poco de paciencia. Te hará buena falta a diario, pero lo vuestro lo vale. Amor. No hay forma posible de entender tu corazón. Hay días en los que piensas algo y al siguiente es como si realmente no tuviera recuerdo alguno de lo que te hacía feliz. Todo parece que cambia y en cierta manera estás haciendo lo posible para que así sea. Nada terminará de convencerte y eso puede traerte problemas. Dinero y trabajo. Sucumbirás ante una serie de conflictos laborales que pueden ir en aumento. A medida que notes que estás sintiéndote como si realmente fueras prescindible empezarás a causar inestabilidad. Pelearse vía mensaje o como sea con otros trabajadores no te traerá nada bueno, por mucho que quieras pensar que sí. Salud. No dudarás de tu salud, y ello te permitirá llevar a cabo cualquier propósito. Leo. Si eres un amante del deporte en verano debes practicarlo de igual forma que antes. De esta forma conseguirás que los excesos no se noten y que acabes buscando ciertos equilibrios con ayuda de los ingredientes y la actividad necesaria para conseguirlo. Leo. Con toda tu capacidad para la comunicación y las relaciones públicas, nativa de Leo, hoy parece que estos talentos naturales tuyos han desaparecido. Esto te crea una cierta ansiedad y se convierte en un círculo vicioso. Estás necesitando a diario pensar a fondo sobre lo que te ocurre. Busca pasar un tiempo a solas para reflexionar. También puedes hacerlo corriendo por el parque o haciendo algún ejercicio. Esto despejará tu mente y hará que veas con claridad el camino de salida del problema que te agopia. Hoy una persona conocida puede andar buscándote las vueltas, valiente Leo. No es buen momento para entrar en discusiones. Es mejor que evites cualquier tipo de enfrentamiento. En el amor, si crees que tu relación no funciona a diario como esperabas, quizá es mejor que esperes a que pase el próximo tren. Amor. Tus sueños son siempre una pequeña parte de lo que quieres, pero siempre van de la mano de las acciones. Tienes unas aspiraciones enormes que no siempre acaban siendo las correctas. En algunos momentos de esta nueva realidad puedes tener problemas de aceptación. Tú serás el que brindará su amor a diestro y siniestro y tu pareja será quien lo recibirá. Dinero y trabajo. Tener dinero no significa gastarlo a la velocidad de la luz. Es muy probable que hoy te empieces a arrepentir de lo que hay detrás de una serie de actuaciones que pueden llegar a ser las que nunca hubieras querido. Comprar compulsivamente vía online puede acabar de hacerte más daño de lo que pensabas o esperabas. Salud. Las redes sociales son un peligro mayor de lo que parece. Siempre hay momentos en los que te sientes ligado a ellas. No podrás parar de ver estados y de actualizar tu perfil de forma compulsiva. Esta pequeña adicción se hace más fuerte en vacaciones cuando tienes más tiempo para ir viendo lo que hacen los demás. Virgo. En lugar de desmoralizarte porque te sientes estancada en el tema laboral, pensativa Virgo, y no acabas de ver la forma de avanzar en el futuro, empieza desde hoy mismo a pensar en qué lugar o desarrollando qué trabajo te sentirías realizada a diario. Tienes tiempo por delante para pensar en ello, en desarrollar nuevas ideas y recursos. Déjate llevar por la inspiración. Hoy puedes tenerla a raudales. La opinión de una amiga o un amigo cercano a la que tú no has prestado atención nunca te puede resultar de gran ayuda a diario. En el amor hoy podrías tener una sorpresa, desesperanzada Virgo. Una persona que veías como inalcanzable, puede llamarte para quedar. Acude a la cita pero no te muestres demasiado interesada, es decir, no se lo pongas tan fácil. Créale un poquito más de interés. Amor. Estás causando algunos inconvenientes a tu pareja. Le pides tanto que acabará siendo complicado que acabe cumpliendo tus expectativas. Por mucho que estés insistiendo para que así sea, todo el mundo tiene un límite. Tus deseos tendrán que esperar o acabarás sintiéndote mal con tu situación actual. Una relación por obligación. Dinero y trabajo. No esperarás que el dinero te caiga del cielo. Por eso vas a hacer todo lo que esté en tu mano para darlo todo en una profesión que te puede llegar a exigir mucho más de lo que pensabas. Es momento de sentirte un poco más fuerte y de dar lo máximo para que todo cuadre a las mil maravillas en tu día a día. Salud. La forma de afrontar pequeños problemas de salud, como catarros puede ser extremadamente peligrosa, cuidado porque estarás exagerando más de la cuenta. En tiempos de virus siempre será mejor que tengas algunos puntos a tu favor controlados y no dejar que nada o nadie te hagan sentir mal. No exageres, pero tampoco te relajes. Libra. El cansancio acumulado durante la semana puede estar pasándote factura hoy, nativa de Libra, pero no desperdicies este magnífico día tirada en el sofá y pasando calor. Sal a que te dé el sol y el aire, o la lluvia, ponte en contacto con los elementos e imprégnate de ellos. Te ayudarán a recuperar esa energía que te anda fallando a diario. Hoy vete a la playa, a correr por el campo o por el parque. Tendrá efectos mágicos. Puede venirte como un rayo una idea genial. Tómalo como una señal, intuitiva Libra, y sigue los dictados de tu voz interior al respecto, porque puede significar un gran avance en tu vida profesional. Toma las riendas de tu vida, no te quedes ahora a la expectativa. Necesitas moverte a diario y para eso has de recuperar fuerzas de cara a la semana próxima. Amor. En toda relación de pareja hay siempre ciertos momentos de pasión que están siendo malintencionados. Las cosas van en una dirección que no siempre te termina de gustar y eso puede dar lugar a ciertos ingredientes fuera de lugar. Habrás conseguido gestar una estabilidad que se puede venir abajo si no piensas lo que haces. Dinero y trabajo. El dinero no es infinito. Tienes una cuenta corriente con una cantidad que puede llegar a ser limitada. Por mucho que esperes al mes siguiente para mejorar, eso puede que no suceda y menos en estos tiempos de pandemia. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ni pienses en cosas que no están a tu alcance. Salud. Hay estadios de tu evolución que son más o menos realistas. Cuando aparentemente empiezas a visualizar que puedes dar el 100% de ti mismo puedes encontrarte con ciertos inconvenientes. Ha llegado ese momento en el que de verdad pueden suceder cosas que te ayuden a demostrar realmente de qué eres capaz. Escorpión. Si te sientes hoy baja de moral, con poco ánimo, estresada Escorpio, en parte es debido a tu situación económica. Quizá no puedes permitirte a diario todo aquello que desearías, pero deberías ver que la felicidad y el bienestar emocional no dependen de las cosas materiales. Hoy, además, puedes tener un gasto con el que no contabas. No dejes que esto te amargue el fin de semana, no es tan importante. Para sentirte bien de nuevo a diario, lo único que necesitas es valorar si te sientes bien en el trabajo y si tu vida sentimental funciona, indecisa Escorpio. Tampoco priorices lo primero con la idea de prosperar económicamente. Ten en cuenta que el amor puede suplir todas las carencias y tú lo sabes. Aprovecha hoy para demostrar a la persona que tienes al lado lo que sientes por ella. Amor. Tu amor es casi eterno. Cuando te enamoras de alguien es porque realmente hay algo que te empuja a manos de esa persona. Una realidad que puede llegar a ser la más esperada de todas. Cuando las cosas no son siempre de la misma forma puedes tener la necesidad de cambiar por completo. Mostrarás hoy tu mejor cara sentimental. Dinero y trabajo. Hay un trabajo pendiente que te preocupa bastante. Podrías tenerlo listo antes de lo esperado, pero también podría llegar a ser un problema mayor de no controlar correctamente los gastos que te supone. Antes de decir que sí a algo que puede darte más dinero, debes estar seguro de que podrás hacerlo. Salud. La salud es lo que más te importa últimamente. Te sientes como si realmente pudieras encontrar una solución a algunos problemas poco importantes. Ha llegado el momento de dar un paso más en tus hábitos de salud. Reconocer dónde están los errores para poder subsanarlos antes de que sea tarde. Para un poco tu ritmo si crees que lo necesitas. Mantener la calma ayuda a centrar las ideas y pensar mejor en lo que nos conviene. Sagitario. Si eres de la Sagitario que estaba buscando trabajo, hoy aún siendo festivo, te puede llegar una oportunidad. Aunque no reúna todos los requisitos que tú buscabas, si en este momento no tienes otra posibilidad, acéptalo y paralelamente sigue buscando. Por muchas razones no te conviene estar totalmente desocupada a diario. Alguien de tu alrededor está equivocándose en un tema importante, bondadosa Sagitario. Si lo percibes, no te quedes en silencio. Hoy habla sinceramente con esta persona y adviértele con buenas palabras de lo que está haciendo mal a diario. Buen día en el terreno sentimental. Si tienes pareja vivirás instantes de mucha felicidad. Y si en estos momentos eres un corazón solitario, hay alguien muy interesado en ti. Hazle un poco más de caso porque viene con muy buenas intenciones. No dejes pasar este tren, tómalo aunque sea en marcha. Amor. En tu corazón sabes que puedes obtener mejores resultados de lo que pensabas. Estarás totalmente concienciado de lo que supone una nueva oleada de sentimientos. Eres claro con lo que dices y eso siempre es una manera de avanzar, pero también de dejarte manipular ante determinados problemas. Dinero y trabajo. Tienes la suerte de poder tomarte unos días libres que acabarán siendo los que marquen la diferencia. Estarás preparado para poder afrontar un peligro mayor cuando vuelvas. La inestabilidad laboral es un problema, también para ti que realmente no sabes bien qué es lo que debes hacer en tu nueva realidad. Salud. Salud. Relacionarás tu estado de salud con ciertos inconvenientes que acabarán de darte un extra de alegría. Si ves que hay una enfermedad que pasa de largo te sentirás especialmente afortunado. Puede pasar, por eso debes agradecer especialmente qué es lo que tienes y cómo lo has ido gestando y consiguiendo poco a poco. Capricornio. Capricornio. Es probable que tu estado de ánimo hoy deje mucho que desear, nativa de Capricornio. Hay algo que te inquieta o que te preocupa a diario y has de hacer lo posible por librarte de esta sensación y el primer paso es buscar la solución a lo que te ocurre. Alguien de tu entorno que percibirá ese estado te recomendará una limpieza de aura o algún otro procedimiento de índole espiritual. Aunque nunca hayas prestado atención a estos temas, escéptica Capricornio, atrévete a experimentar, quizá te funcionen. Procura levantar hoy la moral porque se te acerca una oportunidad de mejorar tus condiciones de trabajo a diario y no sabrás aprovechar la ocasión. Si lo que te afecta es un tema sentimental, recuerda que siempre hay que intentar mantener separados los distintos ámbitos de tu vida, en especial el trabajo y el amor. Amor. No crees en el amor sin sentimientos, pero eso quiere decir que debes afrontar determinados cambios de una forma diferente. Ha llegado la hora de decir abiertamente cómo quieres que sea tu destino. Cobrará un poco de vida tu relación si realmente le pones más interés, de lo contrario acabará siendo complicado. Dinero y trabajo. Tienes una conciencia de grupo enorme. Te encanta tu trabajo y haces todo lo que está en tus manos para ayudar. En un día como hoy puedes dejarlo todo para poder hacer frente a un problema que acabará siendo mayor de lo esperado. Todo dependerá de la forma en la que te hagas valer, no trabajes de gratis. Salud. En cualquier momento te has estado sintiendo débil. Parece que el calor de estos días y unas noches en las que no descansas te están pasando factura, no dejes que nada te afecte en este sentido. Las vacaciones son para descansar, de no hacerlo el cansancio te acabará pasando factura. Acuario. Aclárate hoy las ideas, querida Acuario, porque tienes muchos proyectos y muchas ganas de realizarlos a diario pero no estás moviendo un dedo para que esto se materialice. Parece que te han echado el freno. Quizá es debido a que alguien de tu entorno ha criticado tus planes o no está de acuerdo con lo que tú piensas hacer. Está bien escuchar las opiniones y consejos de los demás, pero hoy has de reflexionar a fondo y decidir siguiendo los dictados de tu intuición, visionaria Acuario. Mientras, no dejes de esforzarte a diario en lo que estás haciendo ahora. En el terreno sentimental, en cambio, estás en la posición contraria y parece que siempre quieres llevar la voz cantante. Deja que tu pareja tome la iniciativa de vez en cuando o creerá que es un cero a la izquierda. Amor. Seguro que nunca te hubieras imaginado haciendo lo imposible para estar al lado de esa persona que tanto te gusta. Estarás siguiendo una fuente de buenas sensaciones que te hará mucho bien y el amor es una de ellas. Cualquier problema que tengas lo puedes ir solucionando poco a poco poniendo algo de interés por tu parte. Dinero y trabajo. El trabajo es una realidad que estará siendo imposible de gestionar. A medida que vayas viendo lo que te permite tener, serás más y más afortunado. Tu nueva realidad se convertirá en algo totalmente necesario para poder tenerlo todo bajo control. Las cosas han cambiado, pero tu nivel de vida se está manteniendo inamovible. Salud. Tienes una salud a prueba de bombas que corroborarás a medida que vayas viendo que tu cuerpo se mantiene en perfectas condiciones. Todo lo verás mejor después de exponerte a algunas rutinas de ejercicios que te harán sentir en plena forma. No bajes la guardia, tu cuerpo y tú mismo merecéis ser tratados con mucho mimo y detalle. Piscis. En el ámbito laboral quizá te hayas llevado hoy una sorpresa que no ha gustado, nativa de Piscis. Te han venido con la noticia de que es probable que el lunes se incorpore a tu equipo o a tu área de trabajo una persona a la que no quieres tener cerca a diario por motivos personales. Esfuérzate en adaptarte porque la situación no va a variar en mucho tiempo. Intenta separar los temas. Es la única forma de que esta novedad no te perjudique. Piénsalo bien en estos días de fiesta. En el ámbito sentimental, si hoy has decidido tomarte las cosas con calma, recuerda que esto no significa que dejes de lado a la persona que está contigo o con quien estás empezando a salir, querida Piscis. Has de prestarle a diario la atención que merece. Amor. Volver a casa y encontrarte con alguien que te espera es lo más maravilloso del mundo. No sólo está deseando verte, sino que tiene una sorpresa enorme para ti. Te sentirás especialmente afortunado hoy si tienes la suerte de reconocer a ese amor que se ha convertido en tu alma gemela. Dinero y trabajo. Celebrar las buenas noticias con una buena cantidad de dinero en el bolsillo te dejará tus ahorros tocados, pero con una sonrisa enorme dibujada en tu cara. En definitiva, es por eso por lo que trabajas, para poder permitirte algún capricho de vez en cuando. Hoy podrás disfrutar de esa enorme capacidad adquisitiva. Salud. Tu mente se activará en la dirección correcta, estarás preparado para poder afrontar un extra de emociones. Parece que te prepares para lo peor cuando en realidad te encontrarás con lo mejor. No esperes un mal diagnóstico porque en realidad no lo vas a tener, al contrario, todo será más sencillo de lo que piensas.